Hoy volaremos sobre la línea de edificios de Lomas del Guijarro para observar los avances de la Torre Cuarzo y la fachada final de la Torre Amba. Además, nuestro dron captó nuevos avances en la Torre Atlas. Quédate hasta el final para ver cuánto ha progresado nuestra amada capitana. Hondureños, hermanos centroamericanos, amigos de Honduras. Un abrazo para todos los que están en nuestras tierras y los que han emigrado hacia Nueva York y a cualquier parte del globo terráqueo. Llegando a las Lomas del Guijarro, manejando y tomando el video, aunque como dice Arjona, encontré este lugar donde tengo a los cinco edificios al frente un espacio idóneo para levantar el dron. Es aquí, mis amigos, donde comienza nuestra grandiosa aventura del día de hoy. Notición, mi querida audiencia. La Torre Ambar ha sido terminada. ¿Y qué creen? Ya están vendidos todos sus apartamentos. Allá por noviembre del 2021, se comenzó a aplanar el terreno donde se erigiría un nuevo edificio que se suma al clúster de Torres Capitalinas. Tegucigalpa todavía no había dado a luz este nuevo edificio. Poco a poco se empezó a revelar una construcción que iba ganando altura y se iba abriendo paso hacia el cielo, al par de sus hermanas Torres Platinum y Onyx. La capital jamás se vería igual. Cinco edificios que llaman la atención por su imponente altura y su ubicación estratégica. Una torre que se viste de color beige, con ventanas al frente y atrás, para poder contemplar los lados norte y sur de la ciudad, con una vista privilegiada como la de sus hermanas Platinum y Onyx. Y sí, este edificio es más alto. Solo la Torre Vitri le gana en altura. Obvio, es la más alta de la capital. Hay que notar que las vistas desde estas alturas son impresionantes. El tron revela la belleza de la ciudad desde una perspectiva única e inigualable. Vistas que se asemejan a lo que los residentes pueden disfrutar desde sus apartamentos, todos los días, a toda hora. ¿Te imaginas despertar y tener un panorama así de fantástico e imponente? ¿O te imaginas salir al balcón una noche estrellada, acompañado de unos audífonos y buena música, en una silla mecedora? ¡Suena genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Torre Cuarzo La Torre Cuarzo Uno de los bebés de Teucigalpa este 2024 Pero será también un icono de altura, de elegancia y modernismo. Fuimos a volar un sabadazo, el 2 de marzo para ser exactos, cuando el sol está en su punto más caliente del día para entregarles los avances de estas nuevas instalaciones. Será, por lo que creo, el último de sus hermanos, el de la orilla. Tendrá una altura de, ¡guau! Unos 107 metros, y creo que serán 27 pisos. Así es, mis amigas y mis amigos, ¡27 pisos! ¿Qué creen ustedes? ¿Será más alto que la Torre Vitri? Actual campeona en altura de Teucigalpa. Sus renders nos dejan ver balcones en las esquinas, en los primeros 16 niveles, mientras que en los más altos también habrá balcones, aunque el diseño cambia radicalmente, haciéndose más delgado y construido en un lado del edificio. El color de este inmueble será también beige, y nos regalará una fachada que armoniza con todos sus hermanos. ¡Suscríbete al canal! ¿Recuerdan aquella escena de Avengers, donde se untaron las gemas del infinito en el guantelete? Justamente esto se me vino a la mente cuando pensaba en los nombres de los edificios en la Loma de las Lomas. Vitri, Platinum, Onyx, Ámbar y Cuarzo. ¿Será que los dueños se pusieron de acuerdo para nombrar así estos edificios de estandarte de altura en Teucigalpa? ¿Qué piensan ustedes? Ahora sí, mis amigas y amigos, vamos moviéndonos hacia lo que será el edificio más alto de las Lomas. ¿Qué digo las Lomas? ¡Tegucigalpa! ¿Qué digo, Tegucigalpa? ¡Honduras! ¿Qué digo, Honduras? ¡Centroamérica! Eso sí, sin contar Panamá, ellos tienen mayores. ¡Ja, ja! Adivinaron, es el edificio Atlas que va a estar en el Boulevard Morazán de Teucigalpa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuántos avances desde el 2023 en mi último video! Por lo que veo, están preparando con hierro la siguiente planta, la cual debe soportar al menos unos 33 pisos más, ya que según los renders, los primeros 7 niveles son de parqueo. Según el sitio web urbanico.hn, este edificio va a tener 24 niveles para apartamentos, un área social, un piso médico, 6 niveles para oficinas, más uno de comercio. Los primeros 7 niveles serán de estacionamiento que servirán para albergar más de mil vehículos. Es por eso que se nota la inclinación de la subida y bajada de automóviles en esta área. Para crear este y todos los contenidos de otra perspectiva, necesito de tu apoyo. Un buen super gracias, me super anima a seguir creando contenido como este, al igual que cuando compartes y le das like y te suscribes a mi canal. Esta es la altura aproximada de 136 metros y así es como se podrá observar la capital. Es una vista maravillosa, todo se ve pequeño y creo que será un excelente rascacielos. Gracias por ver el video.